Así, han vandalizado más de 40 comandos de atención inmediata en lo que va corrido del paro nacional. El contralor de Bogotá, Andrés Castro, presentó un informe de acuerdo a los hechos. Uno de cada cuatro CAIS ha sufrido afectaciones en el último mes. El vandalismo ha causado daños materiales en más del 27% de los puestos de control ciudadano de la capital. El ente de control hoy denuncia pérdidas económicamente considerables. Hemos establecido que son cerca de 1.300 millones, con los cuales se hubiese podido hacer una inversión en cerca de 2.170 ayudas para la población que lo requiere. Desde que inició este paro el pasado 28 de abril a la fecha, van 12 unidades de la policía destruidas y 31 con algún grado de afectación. Es infraestructura de los bogotanos. En esta tenemos que comprometernos todos a cuidarla. Es un tema donde se han hecho grandes esfuerzos para que los temas de seguridad se puedan garantizar en la ciudad. Según la Fiscalía General de la Nación, grupos implicados en la destrucción de los CAIS son infiltrados de células de terrorismo urbano. Fueron vandalizadas e incendiadas las instalaciones de varios CAIS de Bogotá, de lugares que le sirven a la ciudadanía para poder controlar la seguridad pública, para garantizar el orden público, para fomentar la autoridad también dentro de la lógica institucional del país. De fondo, uno de los CAIS que menos afectaciones ha sufrido en medio de este paro nacional. Sin embargo, la reconstrucción de las demás unidades de policía tardaría por lo menos seis meses, según la Contraloría de Bogotá. Esto sin tener en cuenta que las protestas se mantienen desde la capital colombiana, informó Hasbrey Timarentes.